Eres mi luz y mi vida El aire que yo respiro Lo bueno y lo bonito Todo, todo eso eres tú Mi tesoro más querido Mi piedra más valiosa Princesa, reina y diosa Mucho más que eso eres tú Te quiero solo a ti Te quiero, te quiero Te quiero solo a ti Te quiero, te quiero Te quiero solo a ti, mujer Te quiero solo a ti Te quiero, te quiero solo a ti Te quiero, te quiero Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti, amor Te quiero solo a ti Me quiero solo a ti Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Si yo te quiero Y tú aquí Somos el mundo Te quiero solo a ti ¡Gracias!